El mundo se ha quedado sin palabras antes las revelaciones inéditas de una espectadora sobre las anécdotas de la reina Leticia cuando estudiaba periodismo que sorprendieron a todos. En un giro inesperado de los acontecimientos, la reina Leticia se convirtió en el centro de atención de la revuelta, un popular programa de televisión española presentado por David Proncano. Aunque la monarca no estaba invitada oficialmente, una ex compañera de su época universitaria decidió compartir anécdotas y detalles poco conocidos de la vida de la reina Leticia durante sus días en la Universidad Complutense de Madrid. Esta reveladora conversación ha captado rápidamente la atención de los medios y del público, convirtiéndose en un tema candente de discusión. La ex estudiante, identificada como Piedad, relató que la reina Leticia, en sus años de universidad, era reconocida por ser lista, guapa y aplicada. Contrario a lo que podría esperarse de una futura monarca, Piedad destacó que Leticia no tenía planes de casarse y se consideraba muy de izquierdas. Estas declaraciones, pronunciadas entre risas y anécdotas, provocaron la curiosidad del presentador y del público presente, que no podían creer lo que estaban escuchando sobre una figura tan emblemática. Informe. Durante la interacción, Broncano y Piedad compartieron risas al recordar viejas anécdotas, incluyendo una en la que ambas se emborracharon mientras veían un mitin del Partido Popular con José María Aznar cerrando campaña. Según Piedad, aquellos eran tiempos de escasos recursos económicos, por lo que la cerveza y el calimocho eran sus bebidas de elección. Este tipo de confesiones desdibujaron la imagen impecable de la consorte, presentándola como una joven universitaria más que disfrutaba de su vida estudiantil. Los detalles inéditos sobre la reina Leticia surgieron justo después de su reciente aparición en el Palacio Real, donde deslumbró con un vestido low cost de H.M. esta elección de vestuario, combinada con sus atrevidos tacones plateados de acuachurra, reflejó su estilo sofisticado y accesible. La monarca ha sido conocida por su elegancia, y estas revelaciones universitarias han añadido una capa de sorpresa a su figura pública. La dualidad de su persona, entre la realeza y su vida previa, ha intrigado a muchos. La viralidad de las anécdotas de piedad demuestra cómo incluso una figura tan consolidada como Leticia puede ser objeto de conversaciones informales. En un mundo donde la información y las historias personales pueden difundir rápidamente a través de redes sociales, la revelación de estos momentos de su juventud ha resonado con el público. Esto plantea interrogantes sobre la percepción de la realeza en la actualidad, especialmente en un país que valora tanto la autenticidad. Mientras la reina Leticia continúa con sus deberes regios, las historias de su vida universitaria ofrecen un vistazo a la mujer detrás del título. La conexión que mantiene con sus raíces estudiantiles se ha vuelto un factor relevante en la narración de su historia. Así, estas anécdotas sobre la reina Leticia no solo funcionan como una curiosidad, sino que también enriquecen la narrativa sobre su vida, invitando a los ciudadanos a ver más allá de la imagen pública de la monarquía.